tal amigos feliz año feliz navidad feliz cumpleaños feliz todo primer vídeo de este año y lo vamos a hacer con lo que se llevaron en el título con las guitarras y en el obviamente antes de empezar este vídeo no olviden suscribirse a este canal seguirme en las redes sociales este año se viene bastante contenido en serio muchísimo ya se van a dar cuenta y hoy arrancamos con este vídeo que es sobre las género en uno de los anteriores vídeos habíamos hablado de unas género interesantes que les voy a dejar el vídeo aquí arriba sin embargo aquí les voy a presentar dos género diferentes son estas dos guitarras que son las tipo legacy si se dan cuenta es un modelo strat genial solo que aquí tengo una legacy con single coils básicamente y aquí tengo una con single coils pero también con un hamburger entonces las dos son diferentes este brazo es en rosewood este brazo es en maple así que bueno las dos guitarras se pueden decir que son la misma entre comillas con bastantes diferencias que obviamente hace que el sonido cambia sin embargo son dos guitarras hermosas este es un color tipo sonic blue si o como azulita y este es un color como champaña no sé este color está hermoso es como gris pero no es gris sino tiene como unos toques como champañas la verdad me parece muy bonito este color sin embargo bueno vamos a probar estas dos género que la verdad me encantan básicamente la historia de género esto es creado por leo fender el mismo creador defender estas guitarras son unas guitarras que él no pudo crear básicamente con fender tiene unos diseños en sus micrófonos en su electrónica en su puente en sus clavijeros que son diferentes que son propios de g&l así que bueno vamos a checarlo esta es la serie tributo la serie tributo es la serie que es más económica sin embargo es una serie excelente ya que comparten muchas cosas con la serie americana que es como la serie gama alta digámoslo por así decirlo los mismos micrófonos de la serie tributo son los mismos micrófonos de la tipo americana entonces eso es algo muy chévere que no en todas las marcas ustedes lo van a ver en esta marca esto es algo que me encanta que los micrófonos el puente es el mismo que ustedes van a ver en la serie de gama alta entonces eso es algo muy chévere son excelentes guitarras así que vamos a probarlas si quieren conseguir más estas guitarras abajo en la descripción van a saber dónde las pueden conseguir a unos muy buenos precios así que vamos con este video listo amigos comenzamos con la legacy que tiene los tres single coils vamos a estar probando todos los micrófonos con una sola nota en las dos guitarras en esta parte y también voy a hacer un arpegio con el micrófono del puente entonces aquí vamos en esta parte y también voy a hacer un arpegio con el micrófono del puente entonces aquí vamos a ver en el otro lado de la gente que ya está probando todos los micrófonos con una sola nota en las dos guitarras y Amén. 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 Listo. Ahora, en esta parte vamos a tocar un riff con un power chord. Para checar, voy a estar intercalando entre el micrófono del puente y el bridge. Listo. Y después voy a añadirle un overdrive para que escuchemos cómo se combina. Aquí va. Listo. 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 con tipo de efectos de modulación, aquí tengo un auto WA, vamos a checar realmente las dos se escuchan diferente entonces vamos a checar un auto WA, vamos a checar listo, en esta parte vamos a probar la guitarra en ambientes, a mi realmente me gusta hacer los ambientes con el micrófono de la mitad, siento que es el micrófono más limpio, más transparente y que se escucha más definido para hacer este tipo de ambientes, así que vamos con la comparación de estas dos guitarras que es el micrófono de la mitad, no lo sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listo amigos y en esta última parte vamos a estar viendo cómo se comporta la guitarra con un poco más de ganancia, como con un solo un poco más de alta ganancia. Voy a estar checando cómo se comportan estos dos, el single del bridge, que es este, y el single del neck. Entonces aquí vamos. ¡Gracias! 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 Hay mucho que aprender. Dios los bendiga y bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!